... Continuamos con la versión de noticias, Patricia Hablona, la pregunta... Sí, con respecto, por ejemplo, al bono de los congresistas, totalmente de acuerdo con usted, pero también lo habrán cobrado sus congresistas, suponemos. Yo hablo de todo el Congreso, y si le cae a mis congresistas, también que les caiga. Yo no me voy a casar con un sector porque son mis congresistas, son congresistas nacionalistas más que mis congresistas. Y volviendo al tema este del crecimiento, no es que estemos en contra del crecimiento económico, sino que hay que hacer que el crecimiento económico se transforme en desarrollo. Y estamos hablando entonces de inversiones. Otro tema que hubo fue que a nosotros se nos dijo que éramos enemigos de las inversiones. Yo creo que en el Perú, salvo los remanentes de Sendero Luminoso, que están en el BRAE, no sé quién más sería enemigo de la inversión. El tema es que vengan inversiones sanas, serias, que paguen impuestos, que el Estado tenga la decencia y el valor de cobrar el canon o regalía, porque en estos momentos no lo paga la empresa, lo paga el Estado, con el 50% del impuesto a la renta. Que el Estado establezca una nueva relación con el capital, de tal manera que haya plata, porque el gobierno señala que no hay plata para aumentos. Entonces, por eso no aumentan a nadie el salario, la remuneración mínima vital está recontra trazada en el Perú. Y la excusa de la ministra y del gobierno es que no hay plata. Claro, no hay plata, por un lado, pero eliminan barreras arancelarias, que al Perú, a la Sunal, le ha costado 3 mil millones de soles el año pasado. Perdonan el impuesto a la renta. No, pero la excusa es que el suelo se vuelve muy caro para empleadores como los de las MIPES, y que finalmente eso haría quebrar a muchas empresas. O sea, no todo es blanco y negro tampoco. Efectivamente, el aumento de la remuneración mínima vital no se puede hacer igual para todo el mundo. La excusa del gobierno es básicamente de que no hay plata para aumentar. Eso es lo que dice el gobierno. Nosotros sostenemos que sí hay plata porque hay un doble discurso. El gobierno le perdona el impuesto a la renta antamina. ¿Por qué? Porque dice que va a reinvertir sus utilidades. Lo mismo hizo Cerro Verde. ¿Cuánta plata está perdiendo ahí el gobierno? Deja de cobrar. El gobierno dejó de cobrar el impuesto a las sobreganancias mineras, que eran aproximadamente 2.500 millones de dólares, para cobrar un bono de 500 millones de soles. Entonces, ¿cómo es que no hay plata? Es regalón, el gobierno es regalón con el gran capital, pero le exige a la gente de abajo que se ajuste la correa. Eso no nos parece justo. ¿Cómo va a manejar, quisiera llevarlo al terreno del malejo económico, la propuesta económica que usted hace, especialmente en un contexto en el cual, por lo que usted acaba de decir además, que su eventual llegada al poder significaría un nerviosismo de los empresarios, de la inversión privada? Y ahí le pongo algunos referentes internacionales. Lula, por ejemplo, del partido de la izquierda en Brasil, venía con mucho temor y hoy en día, después de 8 años, es visto seguramente en Brasil como el gran presidente de la inversión extranjera. Sin ir muy lejos, Alan García producía nerviosismo en el año 2006 y hoy en día con FIEP casi que le podría hacer un monumento nacional y decir, gracias Alan, ¿y cuándo vuelves? ¿Cómo va a manejar usted el nerviosismo que usted va a producir si comienza a crecer en las encuestas y que eso pueda generar pánico en las inversiones, que se fuese? Es decir, ¿cómo va a manejar la relación con la inversión privada, con el empresario privado? Primero, que nosotros, más que crecer en las encuestas, lo que estamos haciendo es crecer en el electorado nacional, que no es lo mismo. En segundo lugar, el nerviosismo, más que de los empresarios, es de determinadas élites que manejan estas cámaras, como el caso de CONFIEP, y de ciertos poderes económicos que están detrás del gobierno. Y también de Alan García, porque él, naturalmente, lo que quiere es un gobierno, él, me imagino que apoyará al fujimorismo, para que le cuide las espaldas, porque entre corruptos se van a proteger, ¿no? Entonces, el problema no es un tema solamente de cómo vamos a tratar las inversiones, el problema también es cómo vamos a tratar a los corruptos, y nosotros lo hemos dicho claramente, yo creo que una de las tareas que tenemos que hacer nosotros es meter a la cárcel a los corruptos. Entonces, obviamente, eso pone nervioso a los que en estos momentos se están tirando la plata del Estado, a los que están negociando, cobrando 10% para que vengan determinadas empresas al Perú y hagan lo que les venga en gana, el caso tipo Canaan, ¿no? En el caso de los empresarios sanos, que no son corruptos, que son patriotas, ellos no tienen nada que temer porque los vamos a proteger. En el caso de Lula, Lula ha logrado la internacionalización de muchas empresas brasileñas, como Electrobras, Petrobras, etc., porque es un gobierno nacionalista, en el fondo es un gobierno nacionalista que busca crear grupos económicos, en este caso brasileños, importantes que puedan competir a nivel mundial, y efectivamente, muchas de estas empresas brasileñas están calificadas dentro de las 10 primeras del mundo. El caso de Embraer, por ejemplo, esta constructora de viones es la tercera más grande del mundo, y eso es gracias a que tienen un gobierno nacionalista que en vez de entregar su país, en este caso a capitales chilenos, como lo está haciendo el Perú, no, protege a sus empresarios nacionales, les asegura un mercado, y de esa manera van creciendo y se va construyendo desarrollo. Más que crecimiento económico, se logra desarrollo porque ese capital nacional genera mano de obra, genera puestos de trabajo y genera reinversiones en el Perú. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Hablando de crecer, su situación en las encuestas, si uno ve en el último año, ha venido deteriorando. Si hoy en día está en un tercer puesto, pero lejos de los dos primeros, Castañeda y Keiko Fujimori. ¿Cómo percibe este panorama? ¿Está como rezagado en la competencia? ¿Qué va a hacer para...? No, es que yo percibo este panorama como que la verdad, lo que está pasando. García lo dijo, y usted se acuerda, se acordará, ante la banca regional o la banca internacional, que él no podía predecir quién iba a ser el presidente. Pero también dijo, pero sí puede impedir que alguien sea presidente del Perú. Allí está el anuncio a la Nación del fraude electoral. O sea, el voto de Alan García vale más que el voto de millones de peruanos. Y él ya, él está armando una campaña a nivel nacional. No puede decir que García quiera persuadir, participar como un actor, pero fraude es fraude. No calificaría eso como si fuera fraude. ¿Cuál es más? La falla moral, la falla ética. O sea, él, como presidente, va a utilizar el poder o no para impedir. ¿Usted va a participar en unos comicios en los que sabe de antemano que va a haber fraude? Nosotros vamos a luchar, por supuesto. ¿Va a hacerle el juego al fraude? No le voy a hacer el juego al fraude. Y hacerle el juego al fraude sería no participar. No se necesita personalmente, o probarlo. Porque ya nos están amenazando, entonces no voy a ir a la pelea. ¿No cree que está disfrazando la situación de que su candidatura ha perdido sexapil, diciendo, García me está molestando, etcétera? ¿De repente hay algunos problemas internos de su candidatura que están haciendo que se rezague? ¿Hay alguna autocrítica ahí? Es posible que haya gente que crea eso, ¿no? Que diga, bueno, Ollanta dice que todo esto se debe a la... Que esto es cierto, pero lo está tratando de maquillar. Es posible que haya gente que crea eso. Pero hay gente que sabe la verdad, que García no es un caído del palto, y que va a utilizar todo el poder que tiene, como utilizó a Business Track, etcétera, para chuponear, como está utilizando su poder para sacarlo a crucillar y tratar de recuperar el Canal 4, ¿no? Para impedir que el nacionalismo llegue al poder y permitir que entre un partido corrupto, donde hasta su jefe de campaña estuvo metido en el cierre del Congreso, porque eso es lo que quieren, ¿no? Que la corrupción llegue a las instancias del poder y mantener el Perú así, en una situación de destrucción de la nación. Entonces, obviamente, si lo hubiera dicho un obrero, una persona, un agricultor, bueno, es un exabrupto de una persona, pero es el Presidente de la República que ha dicho eso. Y lo que me extraña es que no hay un cuestionamiento ni siquiera de la prensa sobre ese tema. Como que están callados todo el mundo porque lo dijo García. Sí, fue su momento. No, su momento estalló por todo. Bueno, pues, pero este es el momento también... Y el Presidente se vio obligado a aclarar sus palabras, además. Bueno, bueno, yo entonces... ¿No le satisficieron esas explicaciones? Ok, no estoy diciendo RPP, pero creo que en general la prensa se ha callado. Y no le están cobrando eso a García, no le han pedido una rectificación. Y García ha dicho, bueno, pues ya me la perdonaron y voy a seguir insistiendo. Y eso es lo que está haciendo. Una campaña para hacer creer al pueblo peruano que no hay alternativa. Que la corrupción debe gobernar en el 2011 y que dentro de las opciones que tiene es la derecha o la derecha. Y eso me parece sencillamente un cuento que el pueblo no se lo va a comer. Muy bien, señor Ollanta, un mal atazo, líder y presidente del Partido Nacionalista. Yo le agradecemos por el... Yo quería agregar algo más, si me das un minuto. Es el tema de... Cuando hemos hablado del Frente Anticorrupción, cuando hemos dicho que lo que debe haber es una lucha, no una alianza ni un frente de partidos demócratas, porque me parece discriminador. ¿Quién dice en el Perú que no es demócrata si todos los partidos están dentro de la ley de partidos? El tema de la lucha de corrupción no puede singularizarse o reducirse a dos personas. Que al final, una persona en lo personal no la conozco y debe ser decente, no dudo de eso. Pero históricamente su comportamiento político ha sido... Que le permitió la... Transigió la transición de Fujimori y no de Pañagua. Fue la misma persona que le dijeron en un momento... La involucraron en el caso de Tiwince, etc. Es decir, lo que quiero decir es que una alianza, un frente anticorrupción, no se circunscribe a la alcaldía, sino que tiene que ver con el gobierno nacional. Y en segundo lugar, que no se puede reducir a dos personas de quienes menos corrupta, porque eso el pueblo no lo puede aceptar. Lo que tenemos que hacer realmente es unir a los movimientos sociales, a las fuerzas políticas que quieran realmente que la corrupción no llegue ni a la alcaldía de Lima, ni a la presidencia de la República. Muy bien, gracias, señor. 9 y 3 minutos de la mañana, vamos a hacer la pausa de la primera hora de ampliación de noticias.